Han vuelto. Y se han traído una amiga. Tráeme un sacrificio. Hay mucha diversión en el juego. Drogas, sexo, magia negra. ¿Habrá el diablo? Déjate llevar. Va a ser una fiesta diabólica. ¡Os invoco! ¡Te tengo que matar! Jonathan. ¡Jonathan vive en el infierno! Los bullies tras el amuleto maldito saben dónde encontrar.